El cuádruple de un número, primero vemos acá el cuádruple y el cuádruple significa el número 4 ahora la palabra de que significa multiplicación, ahora un número, como no sabemos cuál es, es desconocido le llamaremos x o sea 4 por x, el por ya no es necesario colocar, 4 por x nada más, o sea 4x, este sería su lenguaje algebraico Gracias por ver el video